Hola Michilovers, el día de hoy vamos a estar jugando Five Nights at Reddix Ultimate Costume Night Espero que les guste mucho y vamos a empezar de donde nos quedamos, ok? Así que vamos a estar viendo Ok, pues aquí nos quedamos intentando pasar el paid attention ¿Quién sabe cómo te diga, huh? Si podemos estar checando las cámaras No agarra la cámara ¡Ah, rayos! Y aquí dice Bueno, dice que no, llegamos a su show A tiempo Así que vamos a intentar pasarlo de nuevo Y pues vamos a estar checando Vamos a volvernos a meter al paid attention 2 Y o sea, ya vamos a estar jugando Ya vamos a estar viendo aquí Vamos a saltar el anuncio Vamos a picar esto para que no nos vayan a fallar las cámaras otra vez Y pues todo está en orden aquí Todavía no se ha movido nada Vamos a finalizar la llamada Porque el hombre del teléfono lo que hace es como hace mucho ruido Y uno de los animatrónicos Este, se activa y nos ataca Así que vamos a resetear la ventilación Y este güey ya empezó a fregar la madre Y pues aquí está este también Pues aquí todavía está bien Empezó la... ¿Qué dice? Empieza el show a las 5 de la mañana ahora Así que vamos a estar picando esto Y pues lo único que podemos hacer con Puppets Para que no nos vaya a atacar Es ponerle en el Global Music Box Así que vamos a estarle poniendo Ok Bueno, pues vamos a estar aquí checando Y oh rayos Es que esta aparece cada rato Y me desconcentra mucho Vamos a alumbrar a este güey Vamos a esquivar el anuncio O bueno, a saltar el anuncio Así que vamos a estar checando Que podamos pasar esta noche Lo bueno es que ya son las 3 de la mañana Y solamente lo que podemos hacer Es estar checando a Funtime Foxy Y pues todo está en orden por ahora Se supone que tengo que asumarme A las 5 de la mañana Y pues ahorita ya son las 4 Acaban de dar las 4 de la mañana Vamos a alumbrar a este Y pues todo está en orden Por lo que hemos visto Y oh rayos Ya me parece esta madre Y si no me puedo rápido Puede que me mate Así que vamos a estar checando Vamos a estar viendo Ok, llegamos a tiempo Vamos a estar picando Y pues aquí ya nos salvamos Así que vamos a alumbrar a este güey Vamos a picarla aquí Y pues vamos a finalizar la llamada Esperemos que podamos pasar este challenge Así que vamos a estar viendo Ok, todo en orden Vamos a saltar el anuncio Y pues vamos a estar checando A que no nos vayan a matar Y ganamos esta noche La Paid Attention 2 Bueno, creo que así se dice Quien sabe como se diga Porque no sé No sé hablar inglés muy bien Así que nos ganamos 2000 puntos más Y nos ganamos esta batería Bueno, esta cosa de batería Y ahora sí vamos a empezar a ver La Ladies Night Vamos a ir con el siguiente challenge A ver si lo podemos pasar Más o menos me sé cómo evitar a chica Lo único que tenemos que hacer Es que cuando se escuchen los ruidos de los platos Es porque todo está bien Todo está tranquilo Ya cuando no se escuche el ruido de los platos Lo único que deben de hacer Es poner la otra música O sea, cambiar la música de la caja musical Así que vamos a estar checando También hay que cuidarnos mucho de Toy Chica Vamos a ponernos la máscara Y ok, pues todo está tranquilo Y pues vamos a estar viendo aquí Porque sí es importante Que estemos checando mucho las cámaras Y pues cerré la puerta de allá Porque en este también está Valora Y nos va a asesinar Si no cerramos la puerta Así que vamos a estar checando las pinches cámaras Porque es mucho estrés la verdad Tenemos que estar escuchando bien A que no nos vaya a atacar esta chica Y pues ya apareció esta pinche animatrónico Que nos agrega a otro animatrónico extra Y pues dice que va a agregar un problema nuevo a nuestra noche Así que hay que tener muchísimo cuidado Con qué animatrónico nos va a agregar Vamos a estar checando todas las cámaras chicos La verdad esto sí es un poco complicado Pero se puede Así que vamos a estar viendo Todo está tranquilo por ahora Y pues estamos poniendo máxima atención Para ver qué tal Y pues investigué un poco en Google Lo que había pasado así De que chica Cómo la puede evitar Y me ayudó un poquito Y oh rayos Ya está aquí mal Bueno Ya son las 4 de la mañana Esperemos que no nos vaya a atacar Vamos a resetear rápido la ventilación Y después nos salimos Y nos volvemos a A poner la máscara Se imaginan que de puro milagro Llegué a sobrevivir Porque no me ataque esta chica Bueno Esta mangle Y pues ya son las 5 de la mañana Acaban de dar las 5 de la mañana Y pues vamos a estar checando chicos Porque la verdad Sí me pone muy nerviosa Que este Que allí esté Y de repente Se nos quede viendo así Fiejamente Pero pues esperemos que den las 6 de la mañana Rápido Y lo logramos chicos Pasamos el Ladies Night La verdad Vamos a estar intentando El Ladies Night 2 En el siguiente video Gracias por ver este video Chicos La verdad Me dio muchísimo gusto Estar con ustedes En este video Y mostrarles Como pasé las noches Y pues Me alegró mucho Haber pasado esta noche Y espero que les haya gustado Bastante este video No olviden darle me gusta Y suscribirse al canal Gracias por ver mi video Adiós Gracias por ver mi video